También hay que hablar de otras categorías y en este caso de la tercera división. Una tercera división en la que ganaron el Tamarite, el Barbastro y el Binefar. Victorias importantes. El Tamarite ganó uno de los derbis al Robres y en el otro el Almudebar y el Atlético de Monzón empataron a cero. Un encuentro sin goles que no fue excesivamente bueno en el que los dos tuvieron oportunidades pero no consiguieron batir al portero rival. Así que por lo tanto el Almudebar y el Atlético de Monzón se quedaron con un punto cada uno de cara a una clasificación donde hay que hacer especial hincapié en que de momento todavía las cosas no han comenzado excesivamente bien para algunos equipos que están en la parte baja. Pero Almudebar y Atlético de Monzón se quedan con esos cuatro puntos y todavía con muchas cosas que mejorar. Lo hemos intentado hasta el final. Hay una cosa que es innegociable que es correr, pelear, correr, pelear y estos equipos jóvenes están en crecimiento y hemos vuelto a poner otro ladrillo en el edificio que va a ser este equipo recién hecho desde cero. Yo creo que el Monzón a partir del balón parado sí que nos podía hacer mucho daño por su envergadura. Nosotros con las bajas que teníamos habíamos perdido mucha altura, sabemos del potencial del Monzón, veníamos preparados lo bien que trabaja Mario el 4-4-2, los delanteros de referencia que tenía, Petro y Zamora que son palabras mayores en esta categoría. Y sí que es verdad que nosotros nos hemos encontrado cómodos con balón, creo que ha debutado el jugador número 17 esta temporada, ya solo quedan por debutar Beltrán y Toñín, los dos centrales que han estado lesionados, así que me alegro también por ellos y me alegro sobre todo por el equipo que aquí todo el mundo suma y todo el mundo va hacia adelante. Así que bueno, hemos puntuado, portería cero, nunca podamos decir que es un mal resultado, pero sí que es verdad que nos hemos quedado con la sensación de, como se dice en algo, de que se nos han escapado vivos. Robres, Monzón, Binefar, sí, y bueno, pues bien, desplazamiento a Binefar, hoy los he estado viendo por la mañana en Valdefierro, me ha gustado mucho el equipo, con el banquillo que tenían, que nos ha extrañado, ¿no? Dejando a pesos pesados del vestuario ahí en el banquillo y aún así han competido muy bien, así que sabemos que es un campo grande, en ese sentido nos favorecerá con intentarle dar un buen trato al balón y bueno, todo lo que no se sume en casa, pues hay que intentar sumarlo fuera, así que cuanto antes logremos la primera victoria fuera de casa, pues mejor, para seguir sumando puntos porque nunca sabemos dónde está el techo y dónde podemos llegar. En el caso de los rojiblancos, la opinión de Mario Vicien era bastante parecida a la que nos daba también el entrenador del Almudemar. La valoración positiva porque hemos sumado un punto cuando no hemos hecho un buen partido. Creo que ellos han estado un poquito mejor, han sabido leer mejor el partido que tocaba hacer. Nosotros hemos estado bastante imprecisos en todo momento y no hemos tenido la suficiente serenidad para intentar quedarnos un poquito más el balón y buscar alguna ruptura de Chema o de Petro. El punto es bueno porque no hemos estado bien y cuando no estás bien, sumar siempre es positivo. Además, el equipo sigue reafirmando el juego en el aspecto defensivo. Es el segundo partido consecutivo que dejamos la portería a cero y nos estaba costando en pretemporada y en la primera jornada y en la Copa Federación. Hay que quedarse con las cosas negativas y las cosas positivas y eso es algo positivo. El poder haber dejado por segundo partido consecutivo la puerta a cero es muy positivo y tenemos que crecer a partir de eso. Bueno, nos queda, nos queda todavía. Esto acaba de comenzar, el nivel óptimo seguramente nos costará alcanzarlo, pero bueno, mientras hay que ir sumando porque todos suman, ya sabemos, tú mismo lo has dicho, la tercera, como es esta temporada, va a ser muy dura y a pensar en el Caramocha ya.